¿Quién te la canta con amor? Tu ranchero de Cauquenes Para ti, con el corazón Yo no sé por qué, no puedo olvidar lo que fue No sé resignarme, a no volverte a ver Ya lo ves, te amé, en cada rincón de mi ser Te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi ser Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Ya quedaba clavada en mi pecho, como si fuera alguien No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida, por verte otra vez Te llevo tan dentro de mi ser, que no te puedo olvidar Tu rancherito, la leyenda del sur Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será La forma de hallarle, pasar mi soledad Ya lo ves, quizá, jamás si me dijeron un error Pero es imposible lograrte, que entienda el corazón Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho, como si fuera alguien No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida, por verte otra vez Chiquitita Ya no puedo estar sin ti, chiquitita Chiquitita Con sentimiento Aspirua Lleva, lleva Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú Y hay que dar clavada en mi pecho, como si fuera alguien No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel Eres tu mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer Y yo daría hasta la vida, por verte otra vez La leyenda del sur Y yo daría hasta la vida, por verte otra vez Chiquitita 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 Chiquitita